Aquí estoy, buscando la manera de poder vivir sin ti No me acostumbraría a estar lejos de ti Sentí que tengo la esperanza de poder tener Sus caricias, sus besos, abrazos de aquella mujer Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Y cuando juré no volver a querer en el amor Llegaste tú a cambiar todo mi mundo Eres mi bendición Para mí es un honor tenerte como mi esposa Te amo, beba Dime si recuerda lo bonito que empezamos Marzo 2013 en el play, platicamos Nos sentíamos seguros de que algo iba a pasar Es que tú estabas en mí, yo estaba en ti, eso se podía notar Riley, Marlene se siente sensacional Y vivimos un sentimiento que nunca podré olvidar Un abrazo de felicidad y un beso de amistad Un enlace positivo pa' volver a nos encontrar Nos fuimos envolviendo como si fuera un hilo, era un nivel Que ya no chateaba si no era contigo Me sentía bien contigo y tú hacías lo imposible Para vernos escondidas y así el coste impredecible No sé qué pasó, pero esto sí fue raro Reviso el celular y tú apareces en mi contacto Me puse a darle mente si fue Dios que te mandó Pa' quitarme de lo malo y bendecirnos a los dos Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, siempre estaré Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Siempre anduve por la calle sin rumbo Hasta que llegaste tú a mi vida Para llenarla de amor, felicidad Esos momentos inolvidables que hemos vivido juntos No fuiste la primera, pero Eres la del medio Definitivamente seré la última mujer en mi vida Te amo, en verdad te amo, Eva Recuerdo ese día en que Brenny nació y al igual que yo sé que tú lloraste de emoción Ella es el motor que mantiene esta relación Pa' que juntos caminemos de las manos sin temor No sé cómo olvidar el primer beso como ordi De regalos de San Valentín, la fecha en que nos conocimos Esas llamadas que duraban horas La caricia, los te amo, las peleas, nuestra boda Yo sé que tú conmigo te sientes feliz Y aunque la distancia nos golpea todavía estamos aquí Tratando de sobrevivir en una tempestad Solo ten paciencia, que esto cuando pasará No puedo negar que otro día pase y más te extraño Y que miedo de perderte me siga haciendo daño ¿Qué pasaría si algún día te pierdo? Se miran las fuerzas y el deseo de seguir viviendo Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Si te vas, no sé qué va a pasar contigo y conmigo Si no estás, la noche será un castigo Quedaré, pensándote, extrañándote, mujer Siempre estaré, buscando la manera de encontrarte Amor es dejarlo todo por aquella persona que te hace feliz Sin mirar atrás, como tú lo haces por mi beba No tengo palabras para expresar todo lo que siento por ti Solo sé que te amo, las amo Son mi razón de existir, las amo Amor es dejarlo todo por aquella persona que te hace feliz Amor es dejarlo todo por aquella persona que te hace feliz